muy buenas a todos les doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal Sombra Gaming y estamos de nuevo en la modalidad de minecraft ya tengo un zorrito, es un zorro, es de noche, medianoche no he hecho nada más, solamente he hecho esta casa, los cofres están vacíos y nada a esperar a ver cómo nos resulta este juego, le voy a dar un saludito a Gwingeli Morales, a Samantha Díaz, a Leida Ramírez y un fuerte abrazo también para Jormán Sandoval, a Eduard Ramírez y que dice más aquí por los momentos no me han llegado más solicitudes de saludos pero seguiré, ¡ay de Jason! de Jason, de Jason Bueno y bueno vamos a comenzar, vamos a ver, retirar la pantalla, ajustes, vídeo, vídeo, primera persona y volvemos al juego, para que luego se calme vamos a darle unas croquetas, yo dije en el capítulo anterior que lo iba a encerrar, ¿verdad? por los momentos lo voy a encerrar, ¿por qué está loco? seguro, ah porque es de noche, ahí está encerrado, ahí está encerrado y ya podemos salir, o no, aquí era lo que iba a hacer, ya tenemos el lobo encerrado, vamos a hacernos un par de herramientas, vamos a hacernos una espada, un pico y un hacha, aquí ya tenemos las armas necesarias, las armas básicas y nos podemos defender, vamos también a ir haciendo un poco poquis poquis de carbón para tener comida, aunque podemos sobrevivir de las vallas, pero las vallas son para nuestro amiguito, está full, no, 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 aún no podemos matar nuestro primer enderman si acaso que nos escondamos aquí, pero igual nos va a atacar, así que no hay pedoridad, por ahí hay un creeper, ah yo dije, hay que tener cuidado muchachos, en el capítulo anterior no me estoy metiendo de gallina por la noche, sino que necesito piedra para colocarla el techo, es más, también tengo pensado en ir a minar hoy, vamos a ver como nos lleva el tiempo, y nada, vamos a esperar que amanezca, vamos a esperar que también tener un poquito más de antorchas para iluminar nuestro sendero, no sé si me están escuchando bien, vamos a subir un poquito de volumen al juego, no tenía nada, aunque sea para escuchar los de los zombies, quite la antorcha más bobo yo, antorcha, un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, 20, 20, guacho, ajá, así se matan en mi época, de frente y sin miedo, aquí nos dan cuatro, vamos a dejar uno para acá, vamos a ir cocinando todo, y un momento por favor, me podrán disculpar pero tenía que atender a ese cliente, estoy en el trabajo en estos momentos y pues nada, ha comenzado a llover, me quito el tapabocas, estoy en un área controlada, ya tenemos chuletones, podríamos sembrar papa aquí, podríamos sembrar papa pero no, vamos a guardar eso para más adelante, cuando ya tengamos hierro, hacemos un cubo, y para no tener todo eso tan desastroso por ahí, tirado o llevado, hacemos nuestros cultivos, aquí les enseñaré cómo hago yo mis cultivos, cómo hacer también granjas de experiencia, cómo domesticar, cómo estar en las oleadas de los villanos, de los malos, cómo matar al Wither desde el teléfono, aunque, tú para dónde vas, ya tenemos hilo, abro hilo, el vídeo anterior tuve un promedio de 27 minutos, si no, si me acuerdo bien, voy a tratar de que este sea de 20, y en el vídeo pasado, en el corte que tuve que hacer, ya iban 5, así que, este vídeo va a salir, si no tengo ningún corte, va a salir de 17, 16, por ahí, minutos, 14, 14 minutos para ir sumando, y no se haga esto tan largo, o sea, capítulo por capítulo, no hay que adelantarnos, tenemos madera, y este capítulo podría ser de recolección de madera y recolección de piedra, ya tenemos madera suficiente, ya vamos a tener para una cama, ya tenemos para la cama, tenemos comida, el esqueleto es muy tacaño, no dejó ningún hueso, mucho, mucho, mucho lo tacaño, y cuénteme, me pueden decir en los comentarios que les está pareciendo la serie, si es muy aburrida, si es muy entretenida, si por los momentos voy muy lento y en ciertas ocasiones voy muy rápido, pues me lo puedes decir en los comentarios, yo no voy a molestarme, ni mucho menos deprimirme, solamente estoy haciendo esto porque me gusta, y pues si me quieres apoyar muy bien por ti, vas a tener entretenimiento, vas a tener mucho entretenimiento, y voy a seguir subiendo contenido variado en el canal, vamos a buscar un esqueleto, quiero tener un lobo, dije lobo, no gallinas, no, por aquí no hay esqueletos, otro pollo por allá, otro pollo por aquí, esta la zona de los pollos, y en videos futuros haré granjas, granjas de animales, también buscaré villas, las defenderé de los saqueadores, tantas cosas que tengo pensado ahorita en Minecraft, y tantas cosas que se pueden hacer, que muchas personas dicen que Minecraft es un juego para niños, pues no, aquí donde uno, da a notar su creatividad a flor de piel, no está nada mal, en realidad es muy bueno demostrar como uno se desenvuelve, y pues yo me desenvuelvo aquí, está llegando los datos, está llegando el internet, eso es muy bueno, voy a poder subir unos videitos que tengo ya pregrabados, de Call of Duty, si te gustó y si ya lo viste, porque van a salir mucho antes que este video, entonces dime, como se llama, que fue lo que pasó, que me salvó la vida en una ocasión, en un Battle Royale, puedes decírmelo aquí abajo en los comentarios, no cuesta nada, también si te gustaría, puedes dejarme un like, no estaría nada mal, y si ya estás suscrito, puedes dejarle un click a la campanita, para estar atento de todas las notificaciones, que van a estar llegando próximamente, van a haber muchos videos, de apenas estoy comenzando, no tengo ni el mínimo de videos que quiero tener, van a ser muchos, así que si quieres ver todo el contenido que voy a estar subiendo, pues te invito a que se suscribas, dale like, dale a la campanita, y déjenme un comentario si quieres un saludito, un saludo fraterno, un saludo muy amigable, saludo Andrés, que pasó, me saludo un compañero de trabajo aquí al lado, un vecino, y nada, también ya llevamos 22 suscriptores, y nada muchachos, estoy feliz, porque en pocos días, tengo una semana, una semana prácticamente en puro videos, una semana o 10 días, está entre esos, y ya tengo 20 suscriptores, obviamente la mayoría son de mis amigos, pero ya tengo gente, que me sigue desde afuera, listo ya terminamos, salió el árbol de jungla, y vamos a sembrar cacao, el cacao llega a se siembra así. ¡Hombre! ¡Sinrot! ¿Qué haces aquí? ¡Muy caro todo, cham! ¡Muy caro todo! Sabían, datos curiosos, sabían que las llamas las venden en pareja, porque si se venden por separado, una o las dos, de tanto estar separado, pueden morir de depresión, entonces por eso siempre andan en pareja. Vamos a decirle Lolita Macho y Lolito... No, Sinrot y Chucho, o no sé... Sinrot, hola Sinrot, ¿qué tal? Y... Cero Yamir... O Cero Yamar... De llama... Eso es muy gracioso... Y este es Chuchito... Hola Chucho, hermanito, cuéntalo, ¿bien? ¿Qué haces paseando? Ah, cuando quieras, cuando quieras, me visita aquí en la casa de eres bienvenido... Cuando sea... No lo estoy diciendo por mal... Lo estoy diciendo en modo broma y pues me parece muy gracioso porque... Tengo seguidores de otros países ya... Y pues... Me alegra, me alegra... O sea, estoy llegando y traspasando fronteras... Ya con 16 minutos... No, ¿cuánto? 8 minutos más 5... Son 13... Vamos a acabar... Vamos... Acabar, sí, vamos a acabar... Y vamos a ver qué encontramos... Ya tuvimos nuestros nuevos vecinos que Sinrot... 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 Chuchito... Y Yamir... Cero Yamir... No se molesten, muchachos... Lo estoy haciendo en modo broma... Modo broma... Mode broma... Y vamos a ir a buscar nuestros primeros minerales... Ah, y hablando de suscriptores... Ah, miren, el primer mineral... Carbón... Me sirve... Me sirve... Para... Un... ¿Los qué? Los... Las antorchas... Me sirve para las antorchas... Ala, y no tengo antorchas aquí... Chale... Palos... Estaban o no estaban... Estaban o no estaban... Porque no las vi... Aquí... Y bueno... Les voy a enviar un saludito... A... Samantha Saray... También a Wingele Morales... A Leida Ramirez... Jormann Sandoval... Fiorela... A Josué... Ambos Duarte... Fiorela Lázaro y... Josué Duarte... A Cantinero... A Lore Spectrum... A Dragonmatch... ya saludé a Chucho a Cero Yamil y a Sinrot también al gol Chris y a Versao si falto por enviarle un saludito a alguien como a Jason bueno pues me podrá disculpar son muchos, no son muchos pero los quiero saludar a todos poco a poco los quiero saludar y no estaría mal darles las gracias por estar ahí apoyándome en mi contenido y me están apoyando, estoy feliz por ello estoy realmente feliz lo dije con un tono como de molesto nuevamente otro cliente no hay que dejar nuestro trabajo de lado ya saben utilicen tapabocas no estaría de más hay gente todavía inconsciente de que no ha visto que en las noticias que hay mucho mucha propagación y hay nuevas cepas virus y bacterias siempre van a haber en el mundo así que no se preocupen lo único que hay es que aprender a vivir con ellos esta pandemia no va a terminar de la noche a la mañana solamente tenemos que empezar a convivir con ella y empezar a adquirir defensas en la defensa del cuerpo el cuerpo siempre se va a estar adaptando y me quité el tapabocas porque sé que no me estaban escuchando me lo quité muchachos me lo quité pero no así estoy con gente estoy en un área controlada detrás de un espacio hay una vitrina y la vitrina tiene espejo tiene espejo y tiene vidrio está empezando a llegar la gente de mediodía y pues nada ya conseguimos nuestro primer mineral ya hemos hecho tres cortes es lo que menos quiero hacer quiero hacer todo corrido pero no se puede hay que estar atentos al trabajo y que tal como están pueden contarme como les fue en el día como les fue en el video como les pareció el video anterior me lo pueden decir aquí en los comentarios no estaría nada mal y cualquier cosa si te quieres comunicar conmigo o quieres decirme cualquier cosa ahí están los comentarios no los voy a desactivar nunca y voy a estar feliz voy a contestar todo comentario que me llegue y aquí ya tenemos nuestro primer mineral ya tenemos tres de hierro cuatro de hierro cinco de hierro y ya podemos hacer un cubito para hacer las un cubito para hacer las los cultivos lo puse en el sitio donde no era y me quedé sin bloque esto aquí y subimos 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 pero sin rot que haces aquí chamo sin rot sin rot hola chucho 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 eso no se hace no me asuste no chucho no seas malo no sea malo no me asuste no no ok no no me asuste le digo y yamir donde esta yamir solamente veo a sin rot yamir chamo donde esta no me asuste no me asustes coño chucho ya perdió a yamir nada huevo nada bueno ahí los dejo ustedes sabrán que van a estar haciendo no se toqueteen no pilas chuchito no pilas para los que no pueden ver ahí puse una antorcha y con esto me apoyo para subir bueno ya llevando tantos minutos se puede decir que ya tenemos hierro vamos a colocarlo a cocinar tenemos 50 de carbón 50 de carbón vamos a repartirlos vamos a colocar la comida por un lado y también el cuero y también el cuero el cuero no se come pero si se si viene de origen animal y por el otro vamos a colocar todo tipo de de bloque próximamente lo estaré ordenando no entren en convulsión tengo 6 de hierro tengo 6 de hierro una puerta una puerta tener una puerta en un bolsillo un mapa normal bueno otro cliente más cada corte es un cliente que llega nuevo esto está como muy oscuro ah en verdad yo si no está simétrico con razón aquí tenemos a un lobo y por aquí vimos a otro lobo vamos a ver si lo podemos encerrar a los dos y ya tenemos una pareja de lobos vamos a ver si se pueden reproducir vamos a colocar esto por aquí porque ellos son atraídos por las vallas que vaya vaya no lo veo no lo siento está por aquí miren bien chico 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 vente vente chico hay que irnos muy lentos me voy a guiar por las coordenadas sin ver y si lo reproducimos y los aparíamos sería muy lindo la verdad no me sorprendería que un creeper me estuviese esperando en la puerta todo en mi casa no vamos y allá hay un lobo vente 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 zorro 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 los lobos si no me equivoco atacan a las ovejas y atacan a los lobos a los zorros lo dije al revés atacan a las ovejas los zorros los vente 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 no se hizo de día se hizo de día vente 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 los lobos atacan a las ovejas y atacan a los a los zorros vente 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 chico vente vente no te voy a hacer nada solamente te voy a hacer que te reproduzcas y que animal no quiere eso si y se acostó a dormir el niño que tienes ahí una cuerda tiene una cuerda una cuerda una cuerda una cuerda una cuerda tiene una cuerda tiene una cuerda tiene una cuerda no te vuelvas loco no te vuelvas loco no te vuelvas loco no te la comas no te la comas no te la comas se lo pido se lo pido se lo pido no te la comas suéltalo 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 ten pollito pollo pollo uy cuerda ya se puede acostar a dormir. Y para que no te interrumpas, se puede acostar a dormir. Ahí. Y tenemos dos zorros. Bueno, fue muy fino. Ya tenemos una cuerda, una rienda, perdón, una rienda. Tenemos buen provecho. Tenemos dos lobitos. Lobos no zorros. Tenemos minerales. Será, no. Vamos a utilizar el horno de abajo porque les puede calentar las paticas a los zorritos. Vamos a colocar. Vamos a colocar carbón en todos los hornos. Vamos a quedarnos con un poquito de carbón para nosotros. Y hacemos las antorchas. Ya teniendo. Vamos a dejar seis. Vamos a dejar seis. Y con estas seis hacemos seis antorchas. Bueno, no son seis. Van a ser más. Pero bueno, ustedes me entienden. Ya tenemos hierro cocinando. Y nada, me gustó el día de hoy. Fue más imperactivo. Hubieron varios cortes, pero eso es trabajito y el trabajo es siempre bueno para las personas. Eso se ve muy feo. La verdad. Se ve mucho lo feo. Pero próximamente voy a hacer un anexo donde los zorritos puedan vivir en libertad. Voy a hacerlo una extensión hacia atrás. Así se va a pasar por encima de la mesa de crasteo. Voy a colocar un par de escaleras aquí. Y que las mesas de crasteo sean como parte del suelo. Y pase para una parte de un anexo atrás. Y solamente lo veamos por los espejos, por el vidrio. Y bueno, espero que les haya gustado. Espero que estén bien. Y les envío un fuerte abrazo. Y los quiero. Gracias por seguirme. Gracias por apoyarme. Y adiós.